La siguiente historia es un servicio social, se trata de una ancianita a quien una familia le ha dado refugio porque no recuerda la dirección de su casa de habitación. Geraldín Domínguez nos amplía. Desde este sábado en el sector del Mercado Mayoreo se encontraba deambulando Doña Teresa Cruz Pirrones de 75 años, quien se desvaneció y fue auxiliada por Denis Doña. Ahora la tiene alojada en su vivienda, a la espera que sus familiares lleguen por ella. Dice que ella es de Estelín y que la única familia es de Estelín. Dice que su domicilio actual es de Cofradía, pero que en Cofradía ella tiene una chocita, que ella no tiene nadie que le responda, no tiene nadie que la cuide. Yo le hago un llamado a los familiares para que respondan por ella, ella se llama, diga su nombre madrecita, Teresa Cruz Briones. Ella se llama, tiene 75 años y más que todo ella es como indigente, porque la encontramos en el Mayoreo y dice que ella se dedica a pedir ayuditas para por medio subsistir, por lo menos un lugar donde ella pueda estar y a ella le mandaron dieta, le mandaron medicamentos y nosotros pues somos... Es peligroso entonces la enfermedad que tiene, porque el corazón lo tiene... Lo tiene muy hinchado, muy inflamado y ella necesita... Sí, eso, no vaya a ser que nosotros la tenemos aquí con mucha voluntad, verdad, con la ayuda del señor, porque eso nos manda la palabra. Pero yo quiero que ella le den una atención más, ¿me entiendes?, más especializada. Doña Teresa se encuentra de los semáforos del Mayoreo, cuatro andenes abajo, cuatro cuadras al norte, media cuadra arriba. Si usted conoce a esta anciana puede llamar al 83-23-64-25 para mayor información. Con imágenes de Jorge Urróz, en Acción 10, Geraldine Domínguez.